¡Viva la paz de Colombia! Colombia investiga la presunta muerte en Venezuela de Jesús Santrich. El gobierno colombiano aseguró el martes estar verificando información de inteligencia sobre el fallecimiento del líder rebelde de la exguerrilla FARC. La revista Semana citó a altas fuentes venezolanas que no identificó que confirmaron el deceso de Santrich en un choque entre bandas ilegales. Santrich, cuyo verdadero nombre es Seuxis Hernández Solarte, retomó hace dos años la lucha armada a la que había renunciado en 2016, como parte del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Junto a Iván Márquez, exjefe del equipo negociador, organizó la disidencia Segunda Marquetalia, alegando incumplimientos de lo pactado. Inteligencia Militar Colombiana denuncia que el grupo opera principalmente en Venezuela con la ayuda de las fuerzas chavistas. Antes de su rearme, Santrich había quedado en la mira de Estados Unidos por su presunta relación con el narcotráfico tras firmar el acuerdo de paz que desarmó a la exguerrilla. En abril de 2018 fue capturado con fines de extradición, pero en mayo de 2019 fue liberado por orden de la Corte Suprema. Un mes después ejerció por semanas como congresista en virtud del acuerdo de paz, pero luego desapareció hasta que anunció su retorno a la lucha armada desde la clandestinidad. Washington ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por Márquez y Santrich, que siempre se declaró inocente de los cargos de narcotráfico. Gracias. 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 Gracias.